¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Estamos en el final de la temporada, de la segunda temporada Y vamos a ver qué ocurre, tenemos la posibilidad de hacer el doblete, ¿vale? De hecho ya hemos conseguido ganar la liga Y el objetivo para hoy es ganar la Champions, evidentemente Así que, bueno, pues vamos a ir empezando, tenemos al Inter en semifinales Y en la final realmente no sé qué equipo nos puede tocar Vamos a verlo, vamos a verlo, hay tiempo, ¿vale? Hay tiempo Porque realmente el episodio de hoy va a ser, seguramente va a ser un poco más corto Porque la liga, pues, está ganada ya Así que lo único importante van a ser los tres partidos de Champions si llegásemos a la final, claro A ver, Copa de Campeones, el rival de la final puede ser... Joder, ¿cómo están los italianos, no? ¿Cómo están los italianos? Inter, Nápoles y Juventus en semifinales Joder El Inter viene de ganar al Barça, que no es poco El Nápoles viene de golear 7-1 al Olympique de Lyon Y la Juve viene de ganar 5-2 al Wolfsburg ¿Qué ha pasado con los equipos fuertes? El Atlético ha caído con el Tottenham El City cayó conmigo El Barça ha caído con el Inter Y por el otro lado, tío No sé, bueno, la Juve es un equipo fuerte Está en 6-1 ahora mismo Que no está mal El PSG cayó con el Wolfsburg, cosa sorprendente Y después faltan equipos, ¿no? Falta el Bayern de Múnich ¿Dónde está el Bayern de Múnich? No ha conseguido clasificarse para octavos ¿Dónde está el Bayern? Vamos a cambiar la vista a tabla ¿Dónde está el Bayern? ¿Tercero? ¿Cómo puede quedar el Bayern tercero? En un grupo con el Benfica y el Atlético ¿Me estás vacilando? Ha encajado más goles en los que ha marcado Pues... Pues... Pues muy sorprendente, la verdad El Chelsea también es un equipo que esperaba, ¿no? Al menos son octavos, pero no El Basilea ha quedado por delante de Chelsea Eh... Vale Pues... Pues vale Supongo que vale El Inter Acabo de ver que nos enfrentamos al Inter en la fase de grupos Eso es verdad, tío No lo recordaba yo eso, ¿eh? No lo recordaba yo eso Vamos a ver los resultados con el Inter en la fase de grupos Para hacernos un poco la idea de lo que puede ser La eliminatoria, ¿no? A ver Aquí en septiembre Nos enfrentamos al Porto y al Lille El Inter ¿Dónde está? Aquí está el Inter 1-0 Este partido fue en casa 1-0 No es que nos venga bien un 1-0, la verdad Y en el campo de Inter perdimos a 1-0 Vale Con eso iríamos a la prórroga No sé si quiero una prórroga, la verdad No sé Depende de si juego en casa o fuera Depende de si juego en casa o fuera Pues puede venir bien una prórroga O no Vale, pues Sin más que comentar Vamos a ir avanzando Tenemos partido con el Barça La Liga está ganada El Barça está quinto Pero si conseguimos ganar al Barça Y que el Barça siga bajando todavía más O que al menos no suba Pues mejor No, el Barça cuanto más abajo mejor El Barça cayó en cuartos Hemos visto con el Inter Bastante lejos ha llegado, ¿eh? Para estar quinto en la Liga Pero es que con los tres de arriba Es que, tío No sé Yo creo que tiene un equipo bastante competitivo Incluso para llegar más alto Marca Messi Es chiquetito Como diría el señor Cristóbal Soria Un grande Un poco antipadridista Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ha marcado Cristiano Marca Ozil ¿Qué hace Ozil en el Barça? Ozil no te vendas Ozil creo que llevaba una cláusula anti-Barça, tío Marca Bale Marca Bale Marcan Cristiano y Bale para empatar El gol de Los goles de Messi Y de Ozil Pues vale Me parece bien Me parece bastante bien Pues 2 a 2 Empatamos con el Barça La Liga la tenemos ganada Así que me da igual Lo que sí creo que podríamos conseguir 100 puntos, ¿verdad? Y ahora Ahora Podemos seguir consiguiendo Nos quedan 16 puntos Y nos faltan 12 Eh... Espérate 4 por 4 No, 4 por 4 No, 4 por 3 12 No, no, no Había contado 4 puntos por victoria Pero no, son 3 puntos por victoria, ¿vale? Eh... Vale Si ganamos todo Conseguimos 100 puntos Y si empatamos algo Pues no llegaremos a 100 puntos Pero da igual Porque la Liga está ganada igualmente Pero a ver Que queda mejor ganarla con 100 puntos No Eh... Sí, sí, sí Que queda mejor ganarla con 100 puntos Así que Lo intentaremos Lo intentaremos Van de Velde 55 a 73 de media 94 potencial como máximo Eh... Ese jugador es la hostia Ese jugador es la hostia A ver, este de 86 No lo voy a echar de aquí Pero tampoco es que me llame muchísimo la atención Así que de momento se quedan ahí Y tenemos otro informe Tenemos el filial lleno No sé si os habéis dado cuenta Pero yo sí Y... A ver Deberíamos hacer sitio Vamos a mirar Vamos a mirar Si podemos echar a alguien En el filial Y si podemos Lo echamos Madre mía Todo En el informe este de franceses Todos los de arriba Todos los de arriba Eran más o menos Buenos, digamos Y los de abajo Eran bastante lamentables Vale Vamos a mirar Si podemos echar a alguien Y fichar Y si no Pues nada Alexandre Martín 82 y media Es que ¿Qué me venía a prescindir Del jugador del filial O prescindir Del jugador del primer equipo? El primer equipo está completo Joder Es verdad El primer equipo está completo A ver Este tiene 63 80 de potencial Pero tiene 63 Tiene ya un buen global Este igual Tiene 83 de potencial Pero ya tiene 60 de media Pues nada De momento yo creo Que lo vamos a dejar así Y ya está Creo que hay sitio por aún Así que fichamos a este Con potencial 94 Y el resto Lo dejamos ahí Rueda de prensa Fuera Paso de las ruedas de prensa Tío Son una tontería A lo mejor En algún FIFA Sirven para algo Pero ahora mismo Te ponen una noticia En el periódico Relacionada Con lo que hayas dicho En las ruedas de prensa Y ya está No es suficiente Para mí no es suficiente Eso Así que paso de ello Está Conti jugando ¿Cuál es la razón Por la que Conti está jugando? La lesión de James Sí Vale Sí Vale A ver Tenía que recordar un poco Courbet Sé que está jugando Por la lesión de Leno Pero ahora mismo No recordaba Por qué estaba jugando Conti Para los partidos De liga que quedan Pues la verdad es que Me parece bien Que juegue un jugador Del Bueno iba a decir de filial Pero no Conti es el rey en de Pirlo Bueno me parece bien Que juegue un jugador joven ¿Vale? Un jugador joven Del equipo Y marca soldado Marca soldado 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 Ex del Madrid La regla del ex Con el Madrid Siempre se cumple Antes ha jugado Ozil Y no se ha marcado Siempre pasa lo mismo Con el Madrid De verdad Siempre Increíble Bueno pues nada Si nos quiere ganar El Villarreal Que nos gane Pues muy bien 0-2 Con un doblete de soldado Yo creo que eso No hay quien se lo crea Sinceramente Yo creo que eso No hay quien se lo crea Pero vaya Tampoco me disgusta Que gane el Villarreal Así se mantiene La segunda posición Ojo Vale Aquí están Los contratos renovados De los jugadores A los que les quedaba poco Digamos Y hay dos que han rechazado Seguramente Porque quieren tener Más importancia Efectivamente Son Guerin Y Castel Los dos que están aquí Este Pues si tiene ahora mismo Promesa para primer equipo Querrá irregular Y Castel Pues más de lo mismo Si Pues nada Lo ponemos irregular Que después se queja Pues que se queje Que no hubiese pedido eso Que no lo hubiese pedido Vale Fuera esto Fuera esto Esto que es El informe del otro jugador Alex García Alex García No tengo sitio Te voy a hacer sitio Te voy a hacer sitio Porque eres bueno A ver Había uno por aquí Con 85 Vale Este Simón Albert Te vas fuera Te vas fuera Y Alex García Que está bien de media Está bien de potencial Lo vamos a subir Incluso podríamos subir Alguno más este informe Pero No hay sitio Vale pues ahora Vamos a hacer el entrenamiento Y avanzamos He dicho vamos a hacer el entrenamiento Es que le he dado para abajo Y le he dado a la X Porque debería haber bajado Pero como no ha bajado Pues le he dado a continuar Y me voy a calmar Vale Entrenamos Y tenemos el partido de ida Con el Inter ¿Vale? Partido de ida Partido de ida Que es fuera Creo que es fuera No me ha caído mucho caso Pero creo que es fuera Y mejor que sea fuera Vaya Mejor que sea fuera La vuelta la jugamos en casa En el Bernabéu Y espero creo que con un buen resultado de la ida A ver Miércoles 2 de mayo Porque entramos ya en mayo Tres mensajes Ahora lo veremos No creo que sea importante Partido contra el Levante Después Ese partido con los suplentes Tío Por cierto Ya nos olvidamos de los 100 puntos Nos olvidamos de los 100 puntos Porque hemos empatado Hemos perdido con el Villarreal En casa 0-2 Con doblete de soldado Que está más acabado soldado Que yo que sé A ver A ti te voy a echar Porque tienes 86 de potencial No es que tengas una buena media 84 de potencial Vale 86 de potencial Han subido el potencial estos jugadores ¿No? Creo que han subido su potencial No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Vale Pues ya está Lesión en el entrenamiento ¿Quién? Sau Dos meses Pero tío Si quieres dejar de lesionar Los jugadores Isco y a Vidal Se quieren ir A Vidal puede que salga A Vidal Digo Vidal Vidal puede que salga Isco no Isco no va a salir Ni de coña Si Isco es titular ahora ¿Cómo va a salir? Vale Pues Rugani ha subido a 83 Y así por encima No veo nada No veo ninguna subida más No No parece No parece Pues nada Pues le vamos a dar al partido Jugamos fuera de casa Como ya he dicho Contra el Inter Y vamos a por la victoria Ayer por cierto Ayer por cierto No hubo vídeo No pude No pude grabar No pude grabar Ayer no pude Ya lo dije Cuando no lo pueda grabar Pues no voy a grabar Y ya está Y no hay más Partido de hoy Contra el Inter Semifinales De la Champions Vamos a ver ¿Qué ocurre? El Inter Que no tiene No tiene mal equipo Pero no sé No No Correa de penalti Empata a Isco Empata a Isco Que se quiere ir del equipo Pero marca goles Para el equipo Colo expulsado Está el Inter Con uno menos Marca el bicho Marca el bicho Marca el bicho ¿Y un tercer gol? Agüero Por ejemplo No Mis delanteros No marcan Agüero no marca Como no marca Ninguno de mis delanteros Sigo sin entenderlo De los delanteros Hemos tenido a Benzema Hemos tenido a Lewandowski Tenemos a Agüero Tenemos Tenemos también a Morata 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 marca más Más que Agüero Y más que cualquier otro No entiendo nada No sé qué pasa Con los delanteros este año No marcan goles El puesto delantero centro O está agafado O no sé qué es lo que pasa De verdad Isco quiere cobrar más Pues nada Te pagamos más No te preocupes No te preocupes A ver Vamos a ordenar esto Por posición Vamos a buscar el MCO Y renovamos a Isco 250.000 Y quiere cobrar 325 Después no digas Que te quieres ir Después no digas Que te quieres ir Renovamos a Isco Y Supongo que va a aceptar Supongo Vaya Partido contra el Levante El Barça Que ya se ha colocado Tercero Joder tío Valencia y Sevilla Se han dejado puntos Pues así no Tío así no Se ha oblesionado A ver vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Porque si le doy a sustituir Automáticamente Va a poner a Marcelo Y no queremos cansar A Marcelo Evidentemente ¿Quién puede jugar aquí? No tengo Mirad que tengo jugadores Del filial No tengo ni un lateral izquierdo No tengo ni un solo lateral izquierdo Va a jugar Bellerín Va a jugar Bellerín ¿Tenemos a Barbier? ¿Barbier? Ah pues Barbier Pues Barbier Venga 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 Barbier Porque Bellerín Lógicamente no juega de No 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 Bellerín Bellerín que va a jugar De lateral izquierdo Vale pues Ahí vamos Ahí vamos Con Barbier Jugador de la cantera Tenemos ya tres jugadores ahí Jóvenes Bastante jóvenes A ver No quiero decir que Pirlo Es de la cantera El reyendo de Pirlo Pero como si lo fuese Como si lo fuese tío Es un jugador muy joven Que lo hemos fichado nosotros Es un caso como el de Asensio Digamos Asensio no es de la cantera Pero es un jugador muy joven Es un jugador muy joven Que tiene el Madrid ahí En fin Partido contra el Levante Florencio marca los dos minutos Y esto está hecho ya Venga Partido hecho Venga Vamos a ir pensando ya En las semifinales A ver Tenemos un buen resultado De la ida Vale 1-1-2 Hemos ganado fuera de casa El resultado es bueno Evidentemente Podría haber sido mejor Porque han expulsado A un jugador del Inter Que ha sido Kolo Pero Bueno No es malo No es malo Vale Podría haber sido mejor Sí Pero no es malo ¿Qué tenemos que hacer ahora en casa? Pues ahora en casa Nos vale prácticamente cualquier resultado De los pocos resultados Que no nos valen Es el 0-2 El 0-2 no nos vale Y a partir de ahí Pues no nos vale Ni el 2-3 Ni el 3-4 Ni Ni ninguna Ni ninguna derrota Por un gol A partir de dos goles Digamos El 1-2 Nos mandaría a prórroga Y a partir de 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 dos goles El 2-3 Nos elimina El 3-4 igual Y así Sucesivamente Empate El empate nos vale Y la victoria Evidentemente también Somos el Madrid Jugamos en casa Hay que ganar Hay que ganar Sin más tío Podemos especular Con el resultado Hay gente Que dicen que no Muchos madridistas Dicen que el Madrid siempre gana Siempre va a ganar Pero a ver También se puede especular un poco Con el resultado Somos un equipo fuerte Pero El otro equipo también Ha llegado a semifinales Por méritos propios No se lo han regalado Es un buen equipo Pero nosotros Tenemos que confiar En que somos mejores Y en que vamos a ganar Marca Cristiano Ronaldo El partido no cambia Porque el Inter Tiene que marcar De dos goles igualmente El partido no cambia Lo único que cambia Es que iríamos a la prórroga Si el Inter Marcase esos dos goles Que de momento No tiene pinta De que vaya a marcar De momento no tiene pinta Marca a Gareth Bale 2-0 Ya esto sí que sí Está acabado Modric Marca el tercero Y Bueno Pues hemos Destorzado al Inter Ramos 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 Dime que es leve Ramos Eres el capitán del equipo No te lesiones Tío Y si te lesiones Que sea una semana Dos a lo sumo Ramos Por favor Ramos Por favor Seis semanas Yo quería ver a Ramos Levantar La decimotercera Tío Yo quería ver a Ramos Levantar La decimotercera Pero no va a ser posible Digo la decimotercera Porque la duodécima La conseguimos La temporada pasada Vaya No va a ser posible No va a poder Ramos levantar La decimotercera La tendrá que levantar No sé quién La verdad Porque no llega Son seis semanas Creo que no llega Está ya la final De la Champions Está ahí 2 de junio Era evidente Que iba a ser Contra la Juve La verdad La verdad Es que sí A ver Son tres semanas No, no llega No llega ni de coña Pues nada El capitán No va a estar disponible Para la gran final Es una pena Sí Es una pena La verdad Premio del torneo Siete millones Por llegar a la final Que siete millones Que desaparecen Que se los come el juego No sé qué hacen con ellos Ramos no va a poder jugar Hostias Recordáis lo que dije En el episodio anterior O hace un par de episodios Sí, sí Lo recordáis ¿Verdad? Lo recordáis A mí no se me ha olvidado A mí no se me ha olvidado Es que parece que esto Es cosa del destino Dije Que si se lesionaba a Ramos O Varane O uno de los dos Estaba sancionado Para la final De la Champions El sustituto Iba a ser Pepe Me reafirmo En mi decisión Pepe Va a jugar La final De la Champions Pepe No sé si Sí Iba a decir No sé si va a ser el capitán Sí Pepe va a ser el capitán En esa final De la Champions Y Pepe Espero que nos conduzca A la décimo tercera Pepe se ha ido del Madrid Y yo le voy a hacer Mi pequeño homenaje Aquí Dentro del monoconio Carrera Ya que el Madrid No se lo ha hecho En la realidad También Pepe Ha estado mal Pero el Madrid No se lo ha hecho Pues se lo voy a hacer yo aquí Le voy a hacer un homenaje A Pepe A un homenaje Que es jugar La final de la Champions Teniendo Tres Dos o tres centrales Por encima suya Y va a jugar él Va a jugar él Haber quedado Asensio Empatado Vigaray Se ha lesionado Courbet Otra lesión más No sé qué pasa Viene la placa de lesiones Ahora al final Y Bernardo Silva Con dos lesionados Y se ha lesionado tres más Es que se ha lesionado El segundo portero Y el tercero Es que voy a tener que poner Un cuarto portero ¿Tengo un cuarto portero? No tengo un cuarto portero No tengo un cuarto portero No, oye Juegas de aquí A final de temporada No, oye Es que es Es increíble Este juego Es increíble Cuando quiere ir a por ti Cuando quiere ir a joderte Te joda al máximo Cinco jugadores lesionados Al mismo tiempo Es que Es que Es que vaya tela Es que vaya tela Con este juego Y ahora encima No puedo seguir entrenando A Courbet Evidentemente A ver a quién ponemos Tenemos a Amaral Con 63 Pues Amaral Con 63 O Abelado O 66 O Conti Conti Joder Conti ¿Por qué no estás entrenando Conti? Vale Vamos a entrenar a Conti Y Realmente podemos seguir Entrenando a Conti Podemos meterle Entrenamiento doble Sin problemas O metérselo a Barbier Que está jugando ahora Venga Vamos a meterle un poco De entrenamiento a Barbier Que es uno de los jugadores Que está jugando ahora Vaya Febas he visto que está a punto De ir de 79 Puede ser Sí Está cerca de 79 Febas Contro de balón 96 Quizá debería cambiar El entrenamiento ¿Verdad? A Febas le voy a cambiar El entrenamiento El próximo se lo cambio Tío Claro Es que tiene ya Esos stats Al máximo Prácticamente Tío Los tierras Rozando 90 Y control de balón Tiene 96 Tío Es una barbaridad Ya han jugado Prácticamente todos los equipos El Barça va a acabar cuarto Y va a jugar Champions Y nada pues Bueno va a jugar Champions A lo mejor no se clasifica Pero vaya Sería raro que no se clasificase También lo digo Tenemos este partido Contra la Celta Que es el último de la Liga Y después tenemos La final de la Champions Con la Juve Vamos allá Vamos allá Último partido de Liga Contra la Celta Vamos con el equipo titular Titular entre comillas Porque está Modric Que ahora mismo suplente Está Pepe Que ahora mismo era Un jugador reserva Así que Nada Pues Jugamos con lo que tenemos A ver Estando Cristiano Agüero Bale Cross E incluso Modric En el campo Tiráis con el penalti Sorprendente Cuanto menos Vamos a darle aquí Un poco al agua Vale Tienen que joderme Hasta el último partido En el 85 Un jugador Que ha salido Desde el banquillo Bobú El Bobú Pues nada Pues no pasa nada No pasa nada Hemos ganado la Liga 120 millones Que dices Tío Puedo ficharme a Pogba Con esto No No, no creo Un par de temporadas antes Si podría haber fichado a Pogba Con esos 120 millones A ver Vamos a entrenar A estos jugadores Vamos a ver Si alguno de los lesionados Llega a la final Que no lo creo Pero bueno Ya veremos Y nada Ahí va el entrenamiento ¿Sube alguien? No, no sube nadie Castel está a punto de 75 Pero no sube ¿Para qué? ¿Para qué iba a subir? No he cambiado el entrenamiento De Feba Soy increíble Ya lo cambiaré Se me olvida Tío Se me ha olvidado Por completo A ver Puedo cambiarlo ahora En el siguiente Lo puedo cambiar Tenemos un mensaje ¿Qué queréis ahora? Leonard Grum Se quiere ir Pues yo no tengo sitio Leonard Grum Leonard Grum A ver Voy a ver Si te puedo hacer sitio Igual sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Depende de lo que merezca La pena este jugador 59 de global De 85 94 de potencial Tiene buen potencial Global lo tiene un poco bajo Vale Voy a ver Si tengo aquí Algún jugador Lamentable Ribeiro por ejemplo Y lo echamos Lo siento Ribeiro Pero es que tiene 40 y pico de media Y tengo un jugador Que si no lo subo Se va a ir Y no quiero que se vaya Así que Hasta luego Ribeiro Vale Le mandamos el contrato Que ya lo firmen cuando quiera El problema Es que cuando sube Uno quieren subir todos Y eso es jodido Es jodido Porque no hay sitio Vaya Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y ya veremos ahora Qué hacemos Dejad de mandarme mensajes Son los jugadores ¿Verdad? Que se quieren ir Este es Grun Que ya lo hemos visto Este es fuera Lo de la convocatoria De la selección Lo veremos ahora Cuando me obliguen A hacerla Y El próximo episodio Por cierto Será del mundial Lógicamente Ya lo dije El siguiente episodio Será del mundial Leonard Grun Ya te he mandado Dos contratos Segundo entrenador Deja de avisarme Tío ¿No te enteras De que le he mandado Dos contratos ¿O qué? Le he mandado ya Un contrato hace tiempo Cállate un poco Segundo entrenador Cállate ¿Qué pasa? Herbert Lang Ahora es otro Ahora es Herbert Lang Herbert Lang ¿Tú estás chetado o qué? Es que si Herbert Lang Está chetado Pues no hay que dejarlo escapar Herbert Lang 52 79 87 No, 52 No, no te quiero No te quiero Fuera No, 52 No, no Es flojo Es bastante flojo Si se quiere ir Que se vaya Si se quiere ir Que se vaya Así de claro Avanzamos Llegamos al día Del entrenamiento Tenemos el partido Ya ahí cerca Pero es que tío No paran de mandarme tonterías Y ahora Deteniendo Deja ya de detener esto Detente ya Gracias Vamos a hacer el entrenamiento Febas Te voy a cambiar el entrenamiento Por favor Que es que Que es que si no Va a ser una locura esto Ya es una locura De hecho A ver Supera a tu rival No, conserva la posesión Tampoco Porque lo tiene bastante chetado Vamos a entrenarle el rondo Venga Y estoy viendo a este Castel Que está bastante chetado Ya en supera a tu rival La verdad Tiene ya Recate 91 93 De control de balón Vamos a ponerle otra cosa También A ver Castel Que te puedo poner a ti Supera a tu rival No Conservar la posesión Es más Lo mismo Alguno difícil El rondo Visión y pase corto Venga Vamos a entrenarte esto un poco Los demás Los demás Si que pueden seguir entrenando Eso Vale Pues esto por un lado Y por otro Vamos a Llegar ya A la final de la Champions Es contra la Juve No he mirado si es en casa o fuera De hecho Lo vamos a ver en el momento del partido No voy a ir No voy a ir sabiéndolo de antes Y Nada Veremos a ver que pasa Tres mensajes ¿Qué? Jugador recuperado James James ha recuperado No me lo esperaba Tengo que decir Que no me lo esperaba Para nada Paso Paso de esto Lo miro cuando acabe el episodio Igual hay un jugador top Que aparece en el siguiente episodio De la nada Pero es que paso de mirarlo ahora Paso de mirarlo Porque se está alargando esto demasiado Quiero ver ya la final de la Champions Quiero ganar la Champions A décimo tercera Y No me dejan No me dejan de verdad Es que no me dejan Alexander Bojel Pero a ver A mi de Alexander Bojel No me has dicho nada Yo no sé quién era Alexander Bojel A lo mejor Alexander Bojel Estaba chetado No lo sé Vamos a buscarlo Voy a buscarlo Lo digo en serio Lo digo en serio tío Voy a buscarlo Porque a lo mejor A lo mejor era un buen jugador Y tío No lo he podido No lo he subido al primer equipo Porque no me han avisado Es que no lo entiendo tío A ver tío Eh ¿Qué pasa? No está Vamos a buscar Por Alexander Venga Buscamos por Alexander A ver quién aparece Tiene que aparecer Alexander Bojel Evidentemente A ver ¿Dónde estás? A lo mejor no aparece De verdad Debería estar por abajo Pues no está Pues no está Pues no sé dónde se ha metido ¿Vale? Ha desaparecido Es un jugador que Se ha ido de mi equipo Pero ha desaparecido del juego Pues vale Pues adiós ¿Qué quieres que te diga? Adiós Este juego hace unas cosas increíbles tío Se va al jugador Y no está en ningún sitio Herbert Lang Este me da igual Este me da igual Porque era Bastante malo Pero el Bojel ese Lo mismo era bueno Ahora mismo no lo sé Para qué voy a engañar Ahora mismo no sé si era bueno o no A lo mejor lo era Y lo hemos perdido No lo sé Para el próximo partido Quiere jugar Morata Isco Deja de quejarte Porque eres titular Deja de quejarte Vidal se va a ir del equipo Y Morata Pongo a Morata tío Agüero ha bajado tío Ya lo que faltaba Agüero tío Ya lo que faltaba Pepe ha bajado también Ya lo que faltaba tío James está tocado No Los jugadores Los grandes jugadores Fuerzan Para jugar un partido así Y el primero de ellos Es Ramos Y el segundo es el bicho Benzema también forzó Para la final de la undécima Los grandes jugadores Fuerzan para este tipo de partidos Y James es uno de ellos James va a triunfar En el Bayern Ya de hecho Hizo un muy buen Primer partido En la pretemporada Y Y va a triunfar Va a triunfar En el Bayern Es un gran jugador Y Nada pues No hay mucho más que comentar De James la verdad Todo el mundo lo conoce Juventus Real Madrid Juego en casa O no juego No juego en casa La Juve Empató 2-2 Y ganó 3-0 Al Nápoles 5-2 el global Vamos a ver que ocurre Vamos con el equipo titular Con Pepe El líder de la defensa de Madrid En los últimos 10 años Juntos con Ramos Media hora de partido Y no hay goles Primera parte Sin goles En el En el nada No sé No sé dónde se está jugando Esto Marca Isco En el 78 Marca Isco Y ganamos La final de la Champions Ganamos la Champions Ganamos la decimotercera A la Juventus La Juventus que no tiene mal equipo Tiene prácticamente el mismo equipo Que tiene ahora mismo la realidad Y les hemos ganado Os hemos ganado Que bien Increíble Acabamos de ganar a la Juventus Y sigue sin subirme La valoración de manager Increíble He hecho un doblete Liga de Champions Y no me sube la valoración de manager Es increíble Completamente increíble Lo de este juego Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Isco Que se quería ir Al final ha sido el héroe Es que Tengo las ganas De decir De Cardiff Porque ha sido contra la Juventus Otra vez Y Tío Me recuerda muchísimo A la final de Cardiff Pero no No sé dónde ha sido Pero lo que sí sé Es que la hemos ganado Espero que os haya gustado Este episodio Esta segunda temporada De Madrid Tuvimos la decepción De la Copa Con el Numancia Dieciséis avos Pero bueno Después hemos conseguido Ganar Liga Y Champions Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En la próxima Cracks El próximo Será el Mundial A la Selección Española Veremos qué hacemos Adiós